En el marco de la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, la Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y la Guajira hicieron un llamado a que prevalezca el derecho a la salud por encima de los conflictos históricos e intereses particulares de monopolizar la salud. Como nuevo gobernador, mi gran interés que tengo es buscar la unidad de mi pueblo, que nos unamos políticamente, territorialmente, culturalmente y espiritualmente. Como pueblo arhuaco somos uno solo, somos de una lengua, de una cultura y de un solo gobierno. Duzakawi EPSI fue creada hace 25 años por las organizaciones indígenas como la empresa encargada de administrar los planes de beneficios del régimen subsidiado indígena y garantizar la atención en salud con enfoque diferencial en las comunidades indígenas afiliadas. Respondido la salud de nuestros pueblos en todos los rincones de la sierra y nadie más puede hacer lo que ha hecho Duzakawi en estos 25 años. Lo bueno que ha hecho es que se ha prestado los servicios de la mejor calidad, oportunidad, con eficiencia y transparencia. Y lo más importante, que ha tenido un servicio intercultural de acuerdo a los principios que tienen cada uno de los pueblos indígenas desde su principio, desde su origen, prestando una salud diferencial. Es pertinente citar la intervención de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, en el 147 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Denunció que existen cada vez más evidencias de que el abandono de las políticas de Estado en los territorios indígenas y el estancamiento de políticas públicas para lograr el total desarrollo de los derechos reconocidos a los pueblos indígenas en Colombia hacen parte de la estrategia de desarraigo a la población autóctona para cambiar el destino económico de los suelos de los territorios indígenas, lo que para la ONIC y sus organizaciones llega a tipificarse como un genocidio premeditado. No, pues eso sí sería algo muy preocupante, que finalmente se estaría desprotegiendo totalmente el servicio de salud a los pueblos indígenas, que en ningún momento aceptaríamos que eso sucediera. ¿Cree usted que hay una persecución en contra de la EPS? Pues sí lo hemos sentido, porque como lo decía el compañero Aristide, desde el primer inicio de la constitución de la EPS, pues ya nació teniendo ciertos ataques, frente a la EPS, y pues eso ha estado en todos los años que ha tenido Usacabi. ¿De dónde viene la persecución? Pues yo diría que la persecución más que todo a veces es por el poder político que existe, y no hay que negar que entre nuestra misma gente hay dirigentes que no han querido que haya nuevas oportunidades de las personas que quieren surgir y quieren luchar por su pueblo. ¿Qué buscan los opositores? Pues yo lo que he sentido últimamente es que a veces se sienten arraigados en un lugar y dar cambios que realmente traduzca al mejoramiento de la calidad de nuestro pueblo, pues nunca han sido partidarios en eso. Usted hablaba de que no le iban a permitir que le cercenaran el derecho a la salud. ¿Hay algún tipo de acciones, movilizaciones por parte de la etnia? Pues si realmente el gobierno no garantiza que finalmente se defienda los derechos colectivos como es la salud, pues sí estamos dispuestos a hacer una marcha pacífica de todos los acontecimientos que pueda haber frente a la liquidación o cualquier cosa que quieran pensar por la empresa. La situación financiera de Duzacavi hoy no es que es mala. Está en una situación, o sea, si nos ponemos a pensar en cómo está la situación financiera, a cómo lo quiere entender la gente, que quiere entender que tenemos un super hábito, eso es hablar mentira. Porque creo que al sol de hoy, ya como lo que está ocurriendo, ninguna empresa está en esas condiciones. Pero sí estamos en una forma de que si el gobierno nos sigue poniendo limitaciones, poniéndonos restricciones, ahí sí nos acabaríamos enseguida. ¿Cuáles son esas limitaciones y restricciones? Bueno, las limitaciones y restricciones es que hoy prácticamente la intervención está llevando a la empresa a muchas limitaciones. Primero, estuvimos que no podíamos afiliar más personal. Se abrió una brecha después de que se afiliaba personal, pero indígena, y ya esas son limitaciones. Otra, el gobierno cada día a las empresas indígenas los está reduciendo a su autonomía. En cuanto a los recursos, los recursos los envían de acuerdo a unos estudios de riesgo que hace la institución. La institución autoriza los giros para que se los giren a los prestadores. Los prestadores asumen los recursos, pero la parte contractual de cumplimiento no lo están haciendo los prestadores de servicio. Como es responsabilidad de la EPS exigir cumplimiento, ahí estamos quedando mal. Pero no porque a nosotros nos están llegando los recursos como empresa. Los recursos están llegando directamente a los prestadores de servicio. ¡Gracias!